Presentamos Agenda Cultural Un espacio que te invita a conocer los principales panoramas culturales de Valdivia y la región de los ríos Esta semana en Agenda Cultural del 3 al 9 de enero de 2011 Proceso de inscripción Escuela de Verano de la Universidad Austral de Chile Más de 35 talleres con diversas temáticas para niños, adultos y tercera edad Se encuentran disponibles al público en la Dirección de Extensión de la Universidad Austral de Chile Entre los temas figuran Pintura Creativa, Tejido de Bastidor Cuadrado, Cestería Mapuche, Iniciémonos en Excel, Teatro para Niños Inglés Entretenido y Alternativas Energéticas, entre otras Y se desarrollarán entre el 10 y el 15 de enero de 2011 Las inscripciones se extienden hasta el 5 de enero de 2011 en Casa Luis Oyarzún Yungay 800, Cupos Limitados, Valor 10.000 pesos 30% de descuento Funcionarios Watch y Club de Lectores Diario Austral Más información en www.extension.watch.cl 4 de enero Exposición fotográfica en Centro de Eventos Casino Dreams, Valdivia 6 estudiantes de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Austral de Chile Presentan 30 fotografías que abordan diversas temáticas Visitas en el Centro de Eventos Casino Dreams, Valdivia De 19 a 20 horas 5 de enero Lanzamiento del disco No lo tomes personal Del grupo valdiviano Excema El evento se realizará en el Teatro Lorco Gran a las 20 horas Valor de entradas preventa 500 pesos en disquería Popsi Y en puerta 1000 pesos 7 de enero Presentación Cuarteto de Cuerdas Victoria Berlin Chile Tour 2011 Con un repertorio que incluirá composiciones de Mozart, Beethoven, Schubert y Pablo Aranda Esta agrupación compuesta por tres jóvenes músicos alemanes y un chileno Se presentarán en la Aula Magna de la Universidad San Sebastián Campus General Lagos a las 19.30 horas Domingo 9 de enero Sesión de música afroperuana Negra Raíz en el Museo Castillo de Niebla Negra Raíz es un proyecto ganador con arte del grupo musical valdiviano Sortilegio Cuyo fin es dar a conocer los ritmos e historia del género musical afroperuano Que emerge de la influencia de la cultura africana en la población criolla del Perú En su proceso de mestizaje El evento es a las 18 horas en el Museo Castillo de Niebla Siguiendo la ruta costera La entrada es liberada 7 de enero Inauguración de los décimos séptimos campamentos musicales de Mancera En la ocasión se presentará el ensamble de vientos Región de los Ríos a cargo del director Cristian Muñoz a las 12 horas en el frontis del Fuerte de Niebla Domingo 9 de enero Presentación del taller de música latinoamericana de la Escuela de Música Juan Sebastián Baj de Valdivia Este evento se realizará en el marco de los campamentos musicales de Mancera y la octava feria de antigüedades Que organizan respectivamente el Conservatorio de Música y la Dirección de Extensión de la Universidad Austral de Chile La cita es a las 12 horas en el Torreón El Canelo, esquina Yungay con hierbas buenas Por su parte el horario de la feria es de 11 a 14 horas Fue Agenda Cultural Un espacio para conocer y disfrutar los principales panoramas culturales que se han programado en Valdivia y la Región de los Ríos Este programa es financiado por el Fondo de Fomento de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales 2010 Administrado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno El Fondo de Comunicaciones y Comunicaciones